Sí, la verdad que hoy nos hemos reunido con una gran cantidad, una numerosa cantidad de instituciones de la ciudad de San Carlos Centro que nos habían acercado inquietudes en proyectos relativamente pequeños, pero que nos interesa estar presentes, hemos sumado nuestro esfuerzo y la verdad que hemos tenido la posibilidad junto al Intendente de compartir las necesidades, las inquietudes, los proyectos de cara al futuro. Así que, bueno, tiene que ver con ese contacto directo que tenemos con los vecinos a través de sus instituciones y también con empresarios porque venimos de mantener reuniones con diversos empresarios, en esto que tiene que ver con la alegría de haber obtenido ya media sanción por parte de la Cámara de Senadores, en la iniciativa que impulsamos en virtud de la iniciativa del Intendente Municipal Omar Príncipe y que fue aprobada por el Consejo Municipal vinculada a la parte del área industrial, diríamos, de la futura parte del área industrial de la ciudad de San Carlos. Así que estamos muy contentos con esto y, bueno, desarrollando actividades aquí en la ciudad. ¿Cuáles fueron las instituciones que participaron hoy de esta entrega aquí en San Carlos? Bueno, el Instituto Superior Nº 60, el Club Argentino, el Club Central, el Club Bochín de Bochas, el Cencerro y no recuerdo si no me estoy olvidando alguna más, que me parece que sí, que también hoy hemos estado entregando aportes vinculados a distintos proyectos, vinculados a las subcomisiones, a iniciativas vinculadas a infraestructura y que, bueno, como siempre, sumamos el esfuerzo desde nuestro lugar. ¿A cuánto ascienden los montos entregados? Hoy el importe debe estar rondando los 35.000 pesos entre todas las instituciones y, como te decía, bueno, también AFI, donde seguramente en poco tiempo más vamos a estar pasando. Vamos a estar visitando también el Club Güemes, que hemos sido invitados por sus autoridades. Así que, bueno, con diversas actividades, no solo vinculadas a la cuestión de aportes, sino a los proyectos a futuro. Decía usted que siempre que puede visita las instituciones. Para la gente esto es muy bien recibido. Sí, pero bueno, tiene que ver con una idea que teníamos ya hace unos años, cuando nos tocó el desafío de asumir como senador provincial. Entendíamos que el desarrollo de la actividad tiene que estar cercano a la gente, a los intendentes, a los presidentes comunales, a los consejos municipales, a las instituciones. Y, bueno, creo que en este tiempo lo hemos logrado. Creo que de aquí en adelante cualquier persona que plantee, cualquier ciudadano que plantee la posibilidad de ser senador por este departamento, va a tener que tener la responsabilidad y la obligación, como mínimo, de estar presente y recorrer cada una de las localidades en búsqueda de soluciones. Senador, para finalizar, ya estamos promediando el cierre de este 2014, pero ¿cuáles son los temas pendientes a nivel provincial que van a tener que seguir siendo tratados en el 2015? Bueno, hay cuestiones que nosotros tenemos mucha preocupación y están vinculados a infraestructuras, fundamentalmente a lo que tiene que ver con vivienda, desarrollo energético y otros que, bueno, son de un tenor muy importante en otros ámbitos, como es en Rosario y Santa Fe, el tema de la seguridad, donde a nosotros, de alguna manera, no nos impacta de esa manera, pero que nos preocupan y nos ocupan cotidianamente y que vemos una falta de respuesta y de políticas acertadas en esta materia por parte del gobierno provincial. Son donde damos el debate y donde, como con la ley de emergencia en seguridad, hemos planteado aportes, la policía judicial y tantas otras leyes, donde de nuestra visión acompañamos y pretendemos mejorar la situación de todos los santafesinos.